¿Cuál es la prenda de garantía para esta empresa? ¿Cuál es la prenda de garantía para esta empresa? ¿Cuál es la prenda de garantía para esta empresa? A partir de la puesta en marcha de lo que es la huelga de hambre acá en la sede de gobierno, el 7 de octubre se tiene el paro general indefinido en el departamento de Potosí. Ahora el dirigente de la Federación de Mineros en Orlando Gutiérrez ha denunciado que presuntamente están siendo asesorados por agentes chilenos que están asesorados por litio y que es una manera de sabotear las elecciones del 20 de octubre. ¿Cuáles son los del movimiento al socialismo? ¿Cuál es la prenda de garantía para esta empresa? Bueno, los militantes del movimiento al socialismo, lógico que van a decir lo contrario a lo que dice el comité cívico-potacionista. Y en función a esta situación, el consejo consultivo y el camino departamental ha sido bien claro, de asumir la defensa de los intereses del departamento de Potosí. Está ratificado y el día de mañana en consejo consultivo se organizará, se planificará este evento allá en el departamento de Potosí.